¡Aló, aló! ¡Aló, por la hermandad! ¡Aló! ¡Contesta la hermandad! ¡Los chivorlos que están de moda! ¡En la curva de Rivas Saco! ¡Ale, compañeros guajos del cielo! ¡Voy! Música Vengo triste esperando tu llamada Y en saber, de ti mi amor Mi corazón, por ti de llamarte guía Ahora yo sigo, con lo que siento por ti ¡Ale, compañeros guajos del cielo! ¡Por que tú no contestas! ¡Ya en la cruz voy! ¡Quiero escuchar tu voz! ¡Sufriendo estoy! ¡Tipo desesperado! Concedí desde ti mi amor. Así bien, para Rosita y su amor franco, el hueco. Brinda esperando tu llamada, salir desde ti mi amor. Mi corazón me pide llamarte guía, me habrá lucido por lo que siento por ti. ¡Aló, aló! Porque tú no contesta, que al mal no estoy, que le escucho tu voz. Sufriendo estoy, vivo desesperado, no sabía nada de ti mi amor. ¿Dónde está la hermandad? ¡Arriba, la veros! ¡La hermandad! Lo que está de moda, lo subiste. Para calzados Ferencia y calzados Abril, de Luis Sifuentes, Miguelito Joa Jumperino. La gente de la Interroca, Interroca Río Seco, los ciudadanos, claro. Los ciudadanos de la Cora del Río Seco. ¡Salud, salud! ¡La llaman, la llaman! Te llaman. Ella no te llama. No te llama. No quiero amar, como la estrella yo No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, la sigo amando Y el seguido le procedí, me ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, ha sido mi gran error Y el seguido le procedí, me ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, ha sido mi gran error No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, como la estrella yo No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, la sigo amando Tanto cariño, tanto amor, ha sido mi gran error Tanto cariño, tanto amor, ha sido mi gran error No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, ella no quiero amar Ale maestro, ale master No quiero amar, ella no quiero amar No quiero amar, ella no quiero amar Gracias.